Hola de nuevo chicas y chicos, empezamos en esta sesión un tema nuevo correspondiente a la producción y a la distribución en la economía. En este tema vamos a hablar de la función de producción, de los costes, de la distribución, de clases de empresas y finalmente los distintos componentes de la empresa. Vamos con ello. De lo primero que debemos hablar es de la importancia de la división del trabajo y la coordinación de tareas y funciones. La división del trabajo en distintas tareas y funciones facilita la especialización de la mano de obra y con ello es obvio que se consigue una mejora en la productividad. Este concepto de productividad ya lo hemos visto en el tema anterior por lo que no hace falta ahora insistir en el mismo. Pero también hemos de decir que esta especialización también da lugar a la interdependencia entre los agentes. Imaginad por ejemplo la fabricación de un vehículo. Cada persona se especializa en la fabricación de una pieza concreta pero todas son interdependientes para la fabricación del vehículo en su conjunto. La empresa es por tanto una entidad que trabaja de forma especializada pero que igualmente debe coordinar la labor de producción y distribución de bienes y o servicios. Si reflejamos esto en un esquema vemos que la división del trabajo propicia la especialización que genera interdependencia y a su vez requiere de una buena coordinación por un lado de personas y recursos dentro de la empresa y por otro lado entre con agentes compradores y vendedores para favorecer el intercambio de productos y servicios utilizando los mercados y el dinero. Hemos de considerar que la producción tiene distintas perspectivas bien diferenciadas. Cuando se produce se está creando o aumentando la utilidad de algo para satisfacer mejor las necesidades. No nos da la misma utilidad un tronco de madera que una mesa o una silla ¿verdad? Pero podemos definir la producción desde tres puntos de vista distintos. La perspectiva utilitaria nos señala la producción como la actividad económica que añade mayor valor a las cosas y que por tanto les confiere mayor utilidad. Esto es lo que se denomina valor añadido. Desde una perspectiva técnica la producción transforma unos inputs o elementos de entrada por ejemplo materias primas en unos outputs o elementos de salida por ejemplo un producto terminado. Y finalmente si consideramos una perspectiva económica nos define la producción como la cantidad de outputs o salidas que se obtienen de un proceso de producción durante un tiempo concreto. Esta producción siempre se realiza utilizando una tecnología concreta que es el conjunto de procedimientos, conocimientos y equipos que combinan recursos materiales, humanos y de organización para obtener un bien o un servicio. Aquí os recuerdo que os expliqué que no podemos pensar en tecnología en un sentido limitado pensando por ejemplo en los dispositivos electrónicos, sino que la tecnología es un concepto mucho más amplio que el que es el que aquí estamos considerando. ¿Y cómo se debe realizar la producción? ¿Qué tecnología se debe emplear? ¿Y qué combinación de recursos se han de seleccionar? Pues vamos a verlo. Mirad, lo primero que debemos de considerar es la función de producción, que la vamos a denominar Q. Como la producción total conseguida relacionando los recursos utilizados, a los cuales denominaremos L al recurso trabajo y K al recurso productivo capital. Importante, os recuerdo que cuando nos referimos al capital en sentido genérico no nos referimos únicamente al capital financiero, sino al conjunto del capital financiero y capital físico. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Tenemos que destacar también que la función de producción a corto plazo no tiene, perdón, existen en la función de producción a corto plazo, existen tanto factores fijos como factores variables y que precisamente por ello se pueden generar rendimientos decrecientes. Este concepto de los rendimientos decrecientes lo veremos próximamente. En cambio, en la función de producción a corto plazo no existen factores fijos, es decir, en la función de producción a largo plazo ya todos son factores variables, es decir, tanto la mano de obra como cualquier recurso de capital puede variar. En este caso se pueden generar economías de escala, concepto que también veremos próximamente. También hemos de señalar que la función de producción está condicionada por la tecnología concreta que se utiliza, por lo que si se cambia la tecnología utilizada, también cambiará la producción obtenida. Si recordamos el concepto de productividad visto en el tema anterior, vemos que la productividad relaciona la cantidad producida con la cantidad de recursos productivos utilizados para su obtención. Por tanto, la productividad del trabajo que le llamaremos P sub L es el resultado de dividir la cantidad producida entre una unidad de trabajo concreta, por ejemplo, número de trabajadores o trabajadoras, horas de trabajo, etc. Y la productividad del capital P sub K será igual a la cantidad producida entre, por ejemplo, unidades de máquina utilizadas o cantidad de horas de la producción, etc. Ahora debemos hablar sobre la eficiencia en la producción y para ello os recuerdo que no es lo mismo eficiencia que eficacia. El objetivo más ambicioso es ser eficiente. La eficiencia técnica en una tecnología productiva consiste en obtener, en producir más cantidad utilizando la misma cantidad de recursos productivos o bien producir la misma cantidad utilizando menor cantidad de recursos. Si analizamos este ejemplo, la tecnología C obtiene la misma cantidad de producción que la tecnología A, en cambio, utiliza mayor cantidad de recursos productivos. Por tanto, presenta una menor eficiencia técnica. En cambio, si comparamos la tecnología A con la tecnología B, vemos que ambas utilizan la misma cantidad de recursos productivos, pero la tecnología A obtiene una mayor cantidad de producción. Por tanto, en este caso, de las tres tecnologías, la que presenta mayor eficiencia técnica es la tecnología A. En cambio, en la eficiencia económica, consiste en seleccionar la tecnología que nos permita producir de la forma más barata posible. En este caso, por tanto, no solo consideramos la cantidad de recursos utilizados en la producción, sino que también contemplamos su coste. En este ejemplo que os pongo, vemos que de dos tecnologías A y B que utilizan la misma cantidad de recursos, 8 y 4, si consideramos ya el coste de cada uno de los recursos productivos, en este caso, multiplicando, vemos que ambas tecnologías obtienen la misma cantidad de producción, 750. En cambio, vemos que, en este caso, en la tecnología B, 4 por 40.000 más 8 por 64.000, obtenemos que el coste de la producción con la tecnología B es de 104.000, que es un coste de producción total inferior que el utilizado en la tecnología A. Por tanto, en este caso, la tecnología B presenta una eficiencia económica superior a la de la tecnología A, a pesar de que ambas tecnologías presentan la misma eficiencia técnica, pero la B tiene mayor eficiencia económica. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy, en esta sesión. Muchas gracias, chicas y chicos, por vuestra atención. Por favor, anotad bien vuestras dudas para resolverlas el próximo día en clase. Muchas gracias y hasta la próxima sesión.